Oye, oye, me dijeron que te faltan monedas, que necesitas un espaldarazo financiero. Pues sí, Cristiano, yo tengo la solución. Estás harto de perder monedas, no te gusta tradear y además no puedes luchar contra el hándicap. Pues compra tus monedas en MMO. Utiliza el código FRA para un 5% de descuento y así poder armar el equipo de tus sueños. El link lo tienes en la descripción. Muy buenos amigos de YouTube, estamos aquí en un nuevo video de Frafilter. En este video veremos como ya lo están viendo literalmente. Los 10.84 han llegado infinitos por fin y en una hora muy rara. O sea, literalmente a las 2 de la mañana en México, a las 10 en España. 10 AM en España. Pues EA decidió sacar el SBC del 10.84 infinito. Ya he estado probándolo más o menos. Hice también el 10.85 porque metieron el 10.85 aunque este solamente se puede hacer 5 veces. Pero aún así es bastante útil porque el 10.85 sí que da medias muy altas que sirven bastante a la hora de craftear. Bueno, más de craftear, o sea, sí, de craftear los SBCs como por ejemplo, no sé, o sea, Eusebio o todos estos que te piden plantillas de 92, de 93, de 94. Los 10.85 aunque solamente sean 5 al día, que a lo mejor es como hasta parece poco viendo lo que nos ofrecen con los 10.84. Pues bueno, yo no creo tampoco que esté de más hacerlos. Aquí tenemos, bueno, Haaland, mira, 1 media 94. Hablando de estas medias, tenemos a Haaland. Este sobre estuvo un poco feo. De hecho, mira, esta racha de dos sobres estuvo, no les voy a mentir, un poquito fea a comparación de lo que estaba teniendo ahorita. Estaba grabando el video, pero pues dije, no, mira, mejor sigo probando el sobre. Y ya más o menos les digo mis impresiones rápido. La manera en la cómo se grindea, mucha gente va a tener esa duda todavía, creo yo. Yo les voy a decir más o menos como mi punto de vista. De hecho, también les voy a decir mi punto de vista desde hace una semana, que literal es el punto de vista de todos los a los que jueguen así y grinden. El grindeo ya era infinito desde hace varios días. La razón es, pues bueno, la cantidad de medias que nos dan en el best of, en el lote donde tenemos todas las cartas de la Europa, de la Eurocopa, perdón, de la Copa América, todas estas que son medias altas. Gracias a esto podemos hacer, literalmente, solamente basta con comprar una media 89 o hacer un player pick. Eso era antes, ¿verdad? Para dejar en claro. Sacabas una media alta, o sea, la mandabas aquí. Abrías este sobre, con este sobre hacías player picks. De aquí sacabas una media 89 o más. Mandabas esa media 89 para arriba en un intercambio. Y todo lo demás lo ibas guardando. Y así, literalmente, era un ciclo infinito. Esto, obviamente, combinado con hacer otros SBCs, otras tareas, los 1084s que teníamos, pero que no eran infinitos. Y los otros sobres que hay, ¿no? Y if y demás. Eso también, pues era cuando se batallaba más con los tots. Ahorita los tots los regalan, ¿no? O sea, es muy fácil sacar tots en estos 1084s. Entonces, no es un problema como... Sí, no era problema, pero era molesto. Era molesto el tots o la petición del tots o el if, ¿no? Eso era hace unos días. Lo explico para más o menos ver de eso. De qué pasamos de ahí. Ahora, teniendo el 1084, mi recomendación es lo que he estado leyendo también en Twitter. Mucha gente dice que no sale nada en los 1084. Yo estoy un poquito en desacuerdo. O sea, yo entiendo que no es el 1085. De hecho, es más, voy a hacerme un 1085 y vamos a ver. Vamos a comparar con el 1084 que aquí tengo. Solamente quería reciclar a Kane. Vamos a descartar esto. Y el 1084, el resumen de cómo se craftea, o creo yo que es lo mejor. A no ser que se me esté pasando algo. Si se me está pasando algo, lo pueden decir en los comentarios. O a lo mejor tienen algún tip o lo que sea. Voy a descartar estas cartas. No las voy a reciclar. No me voy a tomar el tiempo. Pero bueno, básicamente es hacer un 1084. Hacer obviamente también tus 1085s y todo eso. Ah, pensé que tenía otro 1084. No, tenía de estos sobres nada más de 51 jugadores. Bueno, ok, lo abro. Aquí me imagino, pensé que iba a salir Tots. Es hacer 1084. O sea, los 1084s, los 1085s. Te van a salir evidentemente medias 88, 89, 90. Esas 89, 90 mandar a intercambio de 89, 88 mandar a de 88. Básicamente, con las medias de 87, 88. Aparte de hacer esto, que con esto consigues Player Picks y ahí buscas medias altas. O recuperas básicamente las medias 88, 87 y así. Que invertiste en el intercambio. Pero bueno, con eso puedes hacer también Player Picks de campaña. O del icono que metieron hace poquito. Y con eso saca las medias altas. Esa es una manera de sacar medias altas. Que a lo mejor, si lo ves desde consolas, un poco tardado. Pero en Paletools es rapidísimo. Y ya saben cómo funciona Paletools. No les estoy descubriendo nada. Literalmente, tengo videos desde hace dos años, creo, del Paletools. O hace año y medio. Y ya hay ahorita muchos videos actualizados. Porque esos no están tan actualizados. Los que hice en su momento. O el que hice al inicio de este año. Entonces, tiene muchos videos, tutoriales y demás para usar Paletools. El que no lo use o el que no lo quiera usar, no pasa nada. Pero ahí es donde es más pum 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 rápido. Digo esto de las medias altas. Sí, es un poquito tedioso andar haciendo Player Picks de icono, de campaña. Porque sí, las medias 95 para arriba no abundan. No es como que en todos los 10.84 te van a salir medias 96, 97. Como Todivo o Footies, por ejemplo, 95. No, no siempre. Esas medias, yo creo que, considero yo, que se buscan en los Player Picks de jugadores de campaña, de icono. En el Player Pick de 82 y obviamente en el 10.84 y en el 10.85 en el caso que tengas suerte. En el caso que no y que saques, no sé, solamente 90 o 89, mandas a intercambio. O eso que vayas consiguiendo, aparte de seguir haciendo 10.84 y 10.84 y de manera infinita, se mandan en la campaña. Creo que se entiende, o sea, creo que se entiende un poco. El icono, me refiero al icono infinito, obvio. Y sí, voy a hacer un pequeño corte. Voy a hacer un 10.84 y un 10.85. Ahorita hice un 10.85 así para probar. Voy a hacer un 10.85, un 84 y probamos, o sea, vemos como las diferencias en un momento. Ok, estoy de vuelta, tuve un pequeño error, o sea, me va a faltar como un TOTS para hacer el 2 contra 2. Iba a hacer 1 contra 1, pero dije no, 2 contra 2 y al final me faltó un TOTS. Pero aquí tenemos 10.84 y 10.85 para que vean que sí hay un poquito de diferencia. Y cuando terminen de soltar el 10.85, ahí para que vean es 10.85 a full y dejar de pensar en cualquier otra cosa para ayudar. Bueno, considero yo, ¿no? Del 10.85 que habría ahorita y de mi percepción es que mira, o sea, ese puntito, ese puntito yo sí considero que es diferencial. O sea, sacamos un Bruno que bueno, ya no cuesta nada, pero es una media 96. Otro que tampoco cuesta nada, verbató, pero es otra 96. Dos TOTS, bueno, tenemos un, pero bueno, 91, 87, hasta un 88 repetido que bueno, se manda en, se manda en intercambio. Yo no lo voy a mandar, bueno, no la voy a mandar en este caso. Pero para que vean que sí hay un poquito de diferencia, o yo considero que ahorita se siente un poquito de diferencia en este lote, entre el 10.85 y el 10.84, ustedes me dirán también sus experiencias. Pero bueno, de los primeros dos sobres, el primero y este que acabo de abrir, el otro, el pasado, siento eso. Aquí tenemos otros dos TOTS y tendríamos que tener medias altas para decir lo mismo de este sobre. Y fíjate que no tenemos medias tan altas, pero algo que sí se nota es como una consistencia que yo no siento siempre en el 10.84. No sé si es porque es infinito y lo nerfean, o simplemente ese puntito de media, esa diferencia de cartas que hay de 84 a 85 y ese es alto. Así que, este esté mucho más chetado. Porque este, mira, como lo dije, este a diferencia de los otros no tiene medias 96, 97, desde que su puta madre con esto me crafteo, ta, ta, ta. Pero mira todo esto, estas medias, no solo sirven estos tres TOTS, pues bueno, para los, para los, para reciclaje y todo. Aparte son medias 88, 89, 88, 88. O sea, todas estas medias son súper útiles para hacer iconos, para hacer player picks de 92 más. Eh, o en todo caso hacer intercambio. O sea, cualquiera de los dos sirve, sirve más, creo yo, hacer el icono, pero aún así se menciona eso. Tenemos otra vez a Verbatop, mira, tenemos un media 96 repetido, bastante útil. Y en un 10.84, demostrándonos que bueno, las medias altas no nada más salen en 10.85, un 96 bastante bueno. Pero, sí, espero más o menos haya entendido como mi explicación y bueno, también como mi, mi visión hacia el 10.84. Evidentemente, no, nunca, nunca va a ser un error que EA, pues nos lance el 10.84 o este tipo de CBCs infinitos. Ya que con esto, pues no mames, nos vamos a divertir ahora sí, de lleno, con el grindeo. Eh, creo que es todo lo que tenía que decir en este video. Espero, espero les haya gustado, espero disfruten haciendo 10.84 infinitos. Mucha gente, a lo mejor, simplemente va a ser los 10.84 buscando sus cartas favoritas. Puede ser del equipo de Footies. Que he visto en Twitter ahí Lucios, Messi, Messi sale en todos lados. Eh, he visto de, de todo, entonces, pues ahí le meten. Voy a mandar a Verbatrop en una plantilla de algún SBC caro y, pues nada. Voy a hacer ahorita unos, unos 10.84 más para terminar y, y sí, recorto esto. Para terminar el video, un sobre de 51 futbolistas y los dos 10.84. Para terminar, para dejar en claro, eh, cómo se hace, ¿no? El ciclo rápido o qué se manda en qué. Eh, hacer 10.84 y, pues, ir reciclando, básicamente. Ojo, tenemos aquí, cuidado central. Lo que es esto, shit. Este es, color. Pero, me interesa, me interesa la carta. Porque aquí casi no tengo jugadores. No memes. Nada rico hasta. Mejor nada. Bueno, eh, es que sueño con Dinatale. No lo, no, no lo he sacado. Pero, bueno, mínimo aquí 93. Bueno, un 90 que lo va a descartar. Pero, bueno, este se mandaría el 90. 89, 90, 91 se manda en intercambio. Pero, sí. 90, 89, 91, 90, 89. 99, intercambio. El intercambio de 51 jugadores. Haces picks con eso, sacas medias. Media 85 o menos, se va a aplicar pick de if para mejoras. Puede ser eso. O, en todo caso, se puede seguir reciclando con el 10.84, que no hace nada de daño. Bueno, las medias entre 86, diría así 89, pero más el 88, porque 89 se aprovecha mucho para esa mejora de 51 jugadores. Diría así, entre 86 a 88 principalmente, pero se pueden colar ahí varios 89. Hacer lo de player pick de jugador de campaña o ed icono y ahí buscar las medias altas. Y así, básicamente esas son las recomendaciones. Último sobre, tenemos delantero que es este Brolin y vamos a tener a Minda. Ok, Minda. Minda mínimo es una media 91. Este sobre me gusta, este sobre tiene ahí bastantes medias. No, literal, no sé, 91 o 90 y todo lo demás 84, que a veces pasa. Y ya, espero que les haya quedado claro. Esa es mi recomendación. Ustedes diganme en los comentarios también cómo les va. Si a lo mejor no les salen cartas. Y es todo lo que tengo que decir. Nos vemos en el próximo video. Chau.